La diabetes es la sexta causa de muerte entre los hispanos en los Estados Unidos y la cuarta causa de muerte entre las mujeres latinas y ancianos. Y lo peor del caso, señores, es que va en un preocupante aumento entre nuestra comunidad, especialmente por el problema de la obesidad. Para ampliarnos más sobre este tema, nos acompaña el amigo y doctor de la casa, Eddie Armas. Bienvenido, Eddie. Hola, bienvenido. A mí me encanta, besito. Un placer. Me encanta siempre verte, porque nos informas muchísimo. Igualmente. Vamos directico, ¿cuáles son los principales síntomas de la diabetes para que nuestra gente comprenda un poquito? Seguro, la diabetes a veces, lamentablemente, no tiene ningún tipo de sintomatología, que es algo malo para nosotros, ¿no? Pero a veces se aparece aumentando la sed, o sea, mucho deseo de tomar agua, el hambre aumenta, debilidad muscular, también tenemos fatiga, irritabilidad. Todos son síntomas o signos que aparecen, también dolores musculares, dolores en las piernas, calambres. Y todo esto a veces no se sabe por qué razón aparece. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo creo que nunca se le aclara totalmente a la gente entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Muy sencillo, Rachel. La diabetes número 1, o tipo 1, es la insulino dependiente, o sea, que depende de la insulina. Lamentablemente, los pacientes nacen con la capacidad de producir la insulina por el páncreas. Y la diabetes número 2 es la que se adquiere después de la adultez de los 40 años aproximadamente. Es decir, con la 1 se nace, con la 2 se adquiere, digamoslo así. La eticología, o sea, la causa generalmente está todavía desconocida, pero se cree que hay un factor genético bien fuerte, porque el problema es que el paciente, la persona no sintetiza, no produce la insulina. No la produce. ¿De qué forma ustedes la diagnostican, los doctores, la diabetes? Bueno, a través de exámenes de laboratorio. Generalmente, se hace un examen de sangre en ayunas, y si está por encima de 126, 126 o por encima de esta cifra, se considera que el paciente es diabético, después que tenga 5 o 6 horas de ayuno, sin haber comido nada. Esto puede ser hereditario, ¿verdad? Sí, puede ser hereditario. Muchos pacientes la padecen porque su mamá, el papá, los hermanos la pueden padecer. Ahora, también existe la glicohemoglobina o la hemoglobina glicolizada, A1-6, que es el control del azúcar o de la glucosa en los últimos 3 meses. O sea, que ahí, si está por encima de 6.5%, se considera que el paciente es diabético. ¿Se puede curar o prevenir la diabetes? Definitivamente la diabetes 1, no, no se puede, no se puede, porque es una cosa genética. Ahora, la diabetes número 2, que aparece en los adultos, frecuentemente después de los 40 años, se puede controlar o prevenir, haciendo ejercicio físico, una dieta adecuada, comiendo como mínimo 5 veces al día. Es importante saber eso, Rachel. Las personas deben comer como mínimo 5 veces al día, en pequeñas porciones, evitando los carbohidratos, evitando las comidas de chatarra, las comidas que son grasosas. Generalmente no es lo que se hace. ¿Por qué está en aumento tanto esta enfermedad? Es por la obesidad. Bueno, tiene que ver con lo que estás diciendo también de la alimentación, ¿no? Correcto. Lamentablemente nuestra sociedad, sobre todo los hispanos, tiene condiciones económicas bajas. A veces comemos lo que más llega al paso, las comidas fritas, las bebidas azucaradas. Muchas horas sin comer por el trabajo también. Definitivamente. Y entonces el poco ejercicio. Y un factor importante es que no hay seguro médico. Y a veces no se hacen los exámenes correspondientes y no se puede detectar la diabetes a tiempo. Por eso es importante hacerse el chequeo como mínimo una vez. Y me está regañando a mí porque él es mi médico y me está regañando. Tienes que hacerte los exámenes y es cierto, tengo que ir porque hay que ser consecuencia de una diabetes maltratada. Sí, seguro. Bueno, infecciones en la piel, cistitis, infecciones urinarias, neuropatías periféricas, que son los dolores insoportables en las extremidades, ceguera, es la causa número uno de diálisis o fallo renal. O sea, existen muchas, muchas enfermedades, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, ataque al corazón. De todo. Son muchas. Ay, Dios. Vamos a hacernos los exámenes. Te prometo que el sábado hoy. Hay que hacerlo, hay que hacerlo sin falta. Gracias, mi querido Eddie, siempre me encanta tenerte aquí, levántate. Vamos ahora con Azucena. Gracias, amiguita.